Edité algunas escenas de algunos capítulos de Miraculous y así quedaron. Oye man, tengo una idea y si hago una película de la D-Bug, tendrá muchos superhéroes y poderes y será fantástica y le gustará a todos y sobre todo, tendrá un presupuesto muy alto y saldrá en este año. Pero hay que meter mucho emoción sacando una imagen y después no sacar la idea y sacar imágenes muy putas veces y atrasar la película y cambiar muchas veces las fechas de estreno y jugaremos con los sentimientos de los fans. Dinosauriton, Dinosauriton! Y desde ahora me amará a mí. What? Espero que no le hayas contado lo nuestro. ¿Qué? Lo que somos, ya sabes, hicimos una promesa. Es del equipo. Solo está parado allí, merodeando, escapa de allí esponja. Ocho horas más tarde. Did it with my woman, Doshi! Did it with, did it with... Aún no estoy muerto. Este juego apesta. noticia ladybug cat noir how can you follow me through time i'm the one with the rabbit miraculous son expertos expertos bob no a ladybug me engañou ela roubou miraculos do tempo de mim no cabe duda que es un estupido oh Oh, you touch my tralala, my ding-ding-dong.